Isaías capítulo 55 Y se deleitará vuestra alma con grosura Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros pacto eterno La misericordia firme de David He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos Por jefe y por maestro a las naciones He aquí llamarás a gente que no conociste Y gente que no te conocieron correrán a ti Por causa de Yahvé tu Dios Y del Santo de Israel que te ha honrado Buscad a Yahvé mientras puedas ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Deja en pío su camino Y el hombre iniquo sus pensamientos Y vuélvase a Yahvé El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos Dice Yahvé Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello Para que la envíe Porque con alegría saldréis Y con paz seréis vueltos Los montes y los collados Levantarán canción delante de vosotros Y todos los árboles del campo Darán palmadas de aplauso En lugar de la zarza crecerá Ciprés Y en lugar de la ortiga crecerá Arrayán Y será Ayavé por nombre Por señal eterna Que nunca será raída Hermosas palabras En este capítulo Que tenemos con nosotros En esta tarde Capítulo 53 Decíamos Es la canción de victoria Del siervo de Dios Pasa por la cruz Por el sufrimiento Pero se levanta victorioso Cumple la voluntad del Padre Y trae gran bendición A pecadores Hombres y mujeres como nosotros Capítulo 54 Nos habla del fruto de la salvación Tanto en la extensión De las buenas nuevas Que el siervo Nuestro Señor Jesucristo Ha adquirido y ganado Y el gozo de esa salvación Ahora Capítulo 55 Capítulo 55 Lo que vemos en estas palabras Que hemos leído Es un ofrecimiento Quiero que veáis esta continuidad Esta continuación de capítulos Donde primero se nos presenta El siervo En su sacrificio Y su victoria En el siguiente capítulo Se nos ofrece El fruto De esa victoria de Cristo En la extensión Y en el gozo Y ahora se hace Una invitación Un ofrecimiento Del Evangelio A la gente Es muy difícil De dividir Este capítulo Porque lo que hace Es repetir O enfatizar La misma idea En varios lugares Por tanto No es La intención Que pudiéramos Dividir En bloques Este capítulo 55 Para analizarlo Más bien Lo que Vamos a intentar Hacer Todos nosotros Es Seguir El capítulo Pudiendo ver Lo que Él nos está Trayendo Esa invitación Que nos está Ofreciendo Vamos a ir mirando Versículo Por versículo De alguna manera Lo vamos a hacer De forma breve Aun cuando Nos lleve Más tiempo Y cuando veamos La hora cumplida Detenemos Para continuar Quizá En Otro domingo A todos Los sedientos Venid A las aguas Y los que No tienen Dinero Venid Comprad Y comed Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Vino Y leche Porque gastáis El dinero En lo que no es Pan Y vuestro trabajo En lo que no es Sacia Oídme Atentamente Y comed Del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Está hablando De sed Y está hablando Del agua Que quita La sed Pero De lo que está Hablando Y debemos De entenderlo Es A la sed A la necesidad Que tiene el alma Por eso Por eso En el versículo 2 Que hemos leído Así como también Más adelante En el versículo 3 Hace una referencia Al alma Es La sed Del alma Cuando el antiguo testamento Utiliza Esta Palabra Que se repite Cuatrocientas Quinientas veces Constantemente Está hablando Del ser En el contexto De la vida Y siempre Está hablando De lo que es La persona En el interior De lo que no se ve Hay una gran diferencia En hablar De la persona Que se ve Lo de fuera El externo Y la persona Que no se ve El interno La del corazón Nosotros Hablamos En nuestro tiempo En nuestra época De lo que siente De lo que es El corazón El alma Interior A diferencia De lo que aparentamos Y de lo que lo mostramos Hacia afuera Hacia el exterior Cuando La escritura Por tanto Y en particular El nuevo testamento Está hablando De la vida Está hablando De una vida general Que puede ser De toda criatura Pero también Está hablando Cuando se refiere A la persona Del alma Y de su interior En contraste Con lo que es externo Y lo que otros ven Lo que está haciendo Isaías A la multitud Ahora Después de haber Entendido Lo que es Cristo Lo que es el siervo Y la victoria del siervo Y el gozo Del fruto Que va a venir Es una invitación A las multitudes Y lo hace De esta manera A ver Vosotros En esta tarde Los que tengáis sed Si tenéis una inquietud Si tenéis una necesidad Venid Y bebed Parece Parece una simpleza Lógicamente El que tiene sed Pues se acerca enseguida Y busca algo Con que satisfacer la sed El que tiene hambre Busca enseguida algo Para satisfacer ese hambre El que tiene frío Busca refugio O un abrigo Para su cuerpo Pero ¿Qué hace el alma Cuando tiene sed? ¿Qué hace el alma Cuando tiene inquietud Y cuando tiene necesidad? Cuando lo inundan Los temores Y las dificultades ¿A dónde dirigirse? ¿Dónde satisfacer Esa necesidad? Podemos imaginar El que está En medio del desierto O está En medio De este mar Salado Y de pronto Empieza a tener Sed Sed y necesidad ¿A dónde acudir? ¿Dónde hay algo Que pueda satisfacerme Y pueda calmar Todo esto Que estoy experimentando? Y entonces Viene con todo poder Y toda autoridad La voz del cielo A través de sus profetas A través de Isaías Que dice A los que estáis sedientos Venid y bebed Los que tenéis sed Los que tenéis inquietud Fijaros bien Que la palabra Que están diciéndose aquí No están dirigidas A todos No es a todos los hombres Y a todas las mujeres Sino a aquellos Que tienen sed Seguramente Habrá personas Que se puedan sentir Satisfechos La vida va bien No tienen inquietudes No tienen aflicción Están cómodos Tal como están La religión Y la religión cristiana No implica Y no significa nada ¿Qué me ofrece a mí? Constantemente Vamos a escuchar Por los medios De comunicación Que bueno Pues Tenemos trabajo Tenemos salud Tenemos la vida Tenemos la ciencia Que nos explican Y nos razonan Todas las cosas ¿Qué necesidad Tenemos de la religión? ¿Qué necesidad Tenemos de lo espiritual? ¿Qué necesidad Tenéis vosotros De Cristo? No No vamos a anunciar Aquí No es el clamor Del profeta No es la llamada De Dios A todos aquellos Por todas las razones O en todas las formas Sino Hermanos y amigos En esta tarde Las palabras dirigidas Del profeta Isaías Es para ti Si tienes sed Mira Mira la situación En la que te encuentras Mira acerca De tu propio interior Y de tu corazón Y de tu alma ¿Ves? ¿Ves algo Que no está funcionando? ¿Hay algo Que te intranquiliza? ¿Te incomoda? ¿Estás en una búsqueda Y no encuentras Una respuesta? ¿No ves tu vida Como un peso En tus espaldas Con el que No puedes llevar Y no puedes ir? Es a ti entonces A quien está dirigiéndose El evangelio Es a ti La buena noticia De pronto Se levanta el profeta Y diciendo Bueno Los que Los que estéis satisfechos Los que no tengáis necesidad Los que estéis conformados A este lugar Pero los que tenéis sed Los que tenéis necesidad Los que veis Que tenéis un problema Un problema espiritual Y un problema interno Venid Y bebed A las aguas No es que la escritura Diga En ningún lugar Que hay personas Que están ya satisfechos Y que están ya saciados Sino que quizás No quieren ver Y no quieren entender Que tienen una necesidad En sus vidas Es lo que En algunas ocasiones Hemos dicho Que se llama La anorexia espiritual Constantemente Se miran al espejo Y ven Lo que realmente No es su cuerpo Y hay gente En este mundo Que piensa Que está bien Cuando las cosas No están bien Que hay Que hay una carcoma Por dentro Que va corrompiendo Todo Que hay un cáncer Que va destruyendo Todo el alma Que lo va alejando Cada vez más De Dios Pero ellos no se dan cuenta Y no lo ven Hasta que es demasiado tarde Ahora bien Si hay algo En tu interior Dice Isaías Si hay algo En ti Que puedes ver Que no está bien Un dolor interno En el alma Si ves Que tienes sed Si quieres satisfacer algo Y no puedes satisfacerlo Dice entonces Venid a mí Y bebed No os dejéis engañar Por los lujos Las luces Y la fantasía Del mundo Todos nosotros Tenemos una necesidad Espiritual Pero no todo el mundo Quiere verlo Y cuantos Quieren vivir Engañados Nuestro Señor Jesús Dirá en los evangelios El médico No viene para los sanos Sino para los enfermos Algunos podrán pensar Porque soy sincero Porque estoy en esta situación Estoy sano No te engañes Delante de Dios El pecado Nos hace insanos A todos nosotros Nos presenta Como enfermos Pero Si en esta mañana Tienes un dolor Perdón En esta tarde Tienes un dolor Si en ti En esta hora Hay un conflicto Tienes un problema Si tienes necesidad De médico Ven Y busca Porque Se te está Ofreciendo Libremente Por tanto Podemos decir Que a todos Los sedientos Está implicando Una extensión Más allá De la raza O De la zona Geográfica El clamor De Isaías La invitación Que está haciendo Isaías Quizá podríamos pensar En primer lugar Bueno Se lo está diciendo Al pueblo de Israel Pueblo de Israel Habéis comprendido Vuestro pecado Habéis visto Vuestra necesidad Veis que Os falta algo Venid al Señor Y tomar Lo que Él Os ofrece Pero Más adelante Podemos ver Podremos ver Que esta invitación Al sediento No es al sediento Judío Sino A todos los sedientos En todos los lugares Todos aquellos Que tengáis una necesidad Vosotros Que sois jóvenes O aquellos De vosotros Que sois mayores Los que habéis Nacido En un contexto Cristiano Los que venís De un problema De una situación Pagana Y lejana Al cristianismo Hombres Y mujeres De las diferentes edades No importa Cual sea tu contexto No importa Cual sea tu origen No importa Cual sean tus circunstancias ¿Tienes sed? ¿Tienes una necesidad En tu alma? Entonces Ven Ven Y bebe La buena noticia Del Evangelio La gran noticia Que tenemos Desde el principio A fin En todas las escrituras En este pasaje Preciso O en todo El Nuevo Testamento Es A todos los que Estáis enfermos Todos los que Sois pecadores Todos los que Veis vuestro Estado espiritual Todos aquellos Que os veis En la desesperación Todos aquellos Que sabéis Que el peso De la condenación Está sobre vosotros Venid Y tomad Lo que os puede saciar Fijaros Como lo está diciendo Este Evangelio Y está eliminando Otras posibilidades Venid a las aguas Y los que no tenéis dinero Venid Comprad Y comed Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Vino Y leche ¿Por qué ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no sacia? Vuelvo a llamar A vuestra tradición Que se está refiriendo A la necesidad Del alma Es el alma Es el alma El que tiene sed Es el alma El que tiene hambre Es el alma El que está desnuda Es el alma El que necesita la ayuda Y lo que está diciendo es Isaías Veo gente Que está desesperada Hay gente Que está desesperada Porque no tiene dinero Para comprar Lo que va a satisfacer Sus necesidades Que Que Se desaniman Se desorientan Porque Ven su necesidad Y no ven Donde pueden Satisfacerla Los que no tenéis dinero Los que no tenéis posibilidades Los que no tenéis fuerza Los que estáis debilitados Los que estáis perdidos Los que estáis solos Venid Porque esto es gratis No cuesta nada Para vosotros Venid Porque el ofrecimiento Es para todos Estáis Arruinados Habéis arruinado Vuestras vidas Estáis en lo más profundo De la oscuridad Y del cielo Pensáis que Vosotros habéis sido Abandonados Y despreciados Y que nadie Puede poner los ojos En vosotros Estáis sin esperanza Y estáis sin Dios En el mundo Es lo que está diciendo El evangelio No os preocupéis Los que no tenéis dinero Venid Y comprad sin dinero Hay otros Que si se esfuerzan Que quizás son más religiosos Y que gastan En lo que No pueden Gastar En lo que no pueden Adquirir ¿Por qué gastáis Vuestro esfuerzo Y vuestro interés En lo que no Vas hacia ¿Por qué estáis Perdiendo vuestro tiempo? ¿Por qué O estáis agotando En aquello Que no lo puedes Satisfacer? No es locura No es desesperación ¿No es ridículo Que podáis estar echando Toda vuestra riqueza Toda vuestra ganancia En un pozo Sin fondo En un saco roto En un cántaro Que no tiene fondo ¿Cuánta gente Con sus religiones Con sus esfuerzos Y sus sacrificios Están echando Están gastando Su fuerza Pobre gente Con sus rituales Y sus sacrificios Que no sirven Para nada ¿Por qué gastáis Vuestro dinero Vuestro tiempo Vuestro esfuerzo En aquello Que no va a satisfacer Vuestra alma? ¿Cuánta gente Podemos ver Hoy en día Que está poniendo Sus fondos En una cuenta Para que de pronto Alguien Cuando tiene un fondo Inmenso Se va a su visa O a alguno De esos paraísos Fiscales Y hemos perdido Todas nuestras ganancias Hemos puesto Nuestra confianza En aquel Que se ha aprovechado De nosotros Espiritualmente Tenemos todos Esos engañadores Todas esas religiones Falsas En las cuales Hemos puesto confianza La gente Se ha esforzado Ha trabajado Ha golpeado Su espalda He hecho sacrificios Inmensos Y no sirve Para nada Porque no satisface La necesidad De su alma Los que no tenéis Fuerzas Los que no tenéis Dinero Los que no tenéis Capacidades Los que estáis Tirados en la calle Venid Porque esta sed Se puede saciar Gratuitamente Aquellos que estáis Dando vuestro esfuerzo Vuestro tiempo En religiones En sacrificios Rituales Venid Porque esto es También para vosotros No gastéis En lo que no tiene Solución O esperanza Invertir En lo que no se puede pagar En lo que no se puede adquirir El evangelio es esto El evangelio es algo Que a ti no te cuesta nada Pero que tiene un gran precio Las palabras de Isaías Inspiradas Es Comprad y comed Aun cuando no tengáis dinero Venid y comprad Sin dinero Comprar hay que comprar Hay que adquirirlo No cae del cielo No es como el maná Que se vierte Y lo único que hay que hacer Es recogerlo La salvación Tiene un coste Y lo hemos visto En el capítulo 53 El sacrificio De nuestro Señor Jesucristo El valor de la salvación De pecadores Tiene un gran valor Cuesta sangre La salvación De pecadores Es por medio De la sangre Es sacrificio Pero no es el vuestro Es el de otro Aun cuando Para que tu alma Pueda estar satisfecha Y satiada Pueda encontrar El perdón Y la salvación Es necesario Que alguien De su vida Por completo En sacrificio Pero tu Vas a adquirir Esa salvación Gratuitamente No busques Esfuerzos en ti No busques Dinero en tus bolsillos No se puede comprar Ya está pagada Y es gratuita Para ti Tiene Que asumirse Un precio Un coste Pero que no está A tu alcance La salvación Es gratis Para ti Pero no es barata Cuesta Mucho Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Vino Y leche ¿Por qué gastáis El dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo En lo que no os sacia? Oídme atentamente Y comed el bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura ¿Dónde se va a saciar Tu alma? Y lo pone en esta idea En la fuente de agua Se va a saciar Con vino Y con leche Son palabras curiosas Quizá Con Menos sentido En el Antiguo Testamento Que El sentido Que ahora conocemos En el Nuevo Testamento Evangelio de Juan Capítulo 4 Capítulo 7 Venid a las aguas Y implica Venid al Señor Versículo 3 De aquí Venid a Cristo Y de vuestros corazones De vuestro interior Correrán Ríos De agua viva El Señor Jesucristo Levantando su voz Y diciendo De esta manera Venid a mí Y bebed Todo el que de mí Beba Fijaros bien Le dice a la mujer samaritana Nunca más Tendrá sed Extraordinario Claro El capítulo 55 Nosotros sabemos Isaías Que está relacionado En el capítulo 53 Y el Señor Jesucristo Se apropia Justamente De todas estas palabras Cristo nuestro Señor Ha venido Para que tú Que estás Insatisfecho Con una necesidad En tu alma Puedas venir Al Señor Jesucristo Y beber Y de tal manera Puedas tomar De Él Que nunca más Tendrás sed Y tu alma Será Salva Venid de Él Y comer Y comer Del cuerpo De Cristo Es creer En Él Poner la confianza En Él ¿Dónde vais a ir? ¿A dónde vais a acercaros? ¿Quién os puede satisfacer? El único Que lo puede cumplir Y el único Que lo puede hacer Es Nuestro Señor Jesucristo Es gratuita Porque es por gracia Porque es un regalo Es un ofrecimiento Que está puesto Delante de ti Es que no tienes ojos Para ver Es que no tienes Un conocimiento Para entender Es que no tienes Un corazón Para sentir Que el Espíritu Venga Y obra en ti De tal manera Que puedas ver Que en medio De toda esta Inundación De problemas Te puedas sentir Inundado Por la gracia De nuestro Señor Jesucristo Y que por tanto Te puedas sentir Satisfecho De una manera Definitiva La palabra Que nos dice aquí Es Deleita Deleítate En la Grosura De nuestro Señor Jesús Quita todo lo que es Grasa Inservible Y ponte todo lo que es Magro Y fuerte Sáciate De manera Definitiva O lo dice De esta manera Deleítate El placer Y la satisfacción El bienestar Que solamente La comida Y la bebida Que es nuestro Señor Jesucristo Nos puede dar Agua Vino Y leche Este es el énfasis Oídlo atentamente En esta tarde Aún a pesar De lo defectuoso De mis palabras A pesar de que yo No pueda hacerlo Con toda la energía Que yo quisiera Hacerla Pon atención Con tus oídos Y con tu corazón Mira Mira en lo más profundo De ti No importa Cuán tiempo Lleves de cristiano O si aún No eres cristiano En esta misma hora Viendo la Tremenda necesidad Que tienes Dentro de tu interior ¿Por qué no puedes ver? ¿Por qué no puedes comprender Que esa necesidad Puede estar satisfecha De una manera definitiva Y gratuita En la obra En la sangre En el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Que lo único Que tienes que hacer Es venir a la fuente De agua Que lo único Que tienes que hacer Es tomar Del sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Poner tu confianza Ya por completo Y definitivo En lo que Cristo Hizo en la cruz Y ese alimento Espiritual Que la cruz Se convertirá En la leche Y el vino La grosura Para tu alma Pero nos sigue diciendo Versículo 3 Inclinad vuestro oído Y venid a mí Oíd y vivirá Vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno La misericordia Firmes de David He aquí Que yo Lo di por testigo A los pueblos Por jefe Y por maestro A las naciones He aquí Llamarás a gente Que no conociste Y si gente Que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Yahvé Tu Dios Y del Santo de Israel Que te ha honrado Oíd Y la manera En que lo está diciendo En este versículo 3 Es persistente Inclina tu oído Oye atentamente Persiste en escuchar Para que después de escuchar Podáis tener la oportunidad De venir Y que vuestra alma Sea saciada Y satisfecha El Evangelio Tal como lo vemos En el Nuevo Testamento Y lo explica De manera clara El apóstol Pablo Es por el oír Oír Que alguien lo predique Que alguien lo proclame Y que tú lo oigas Oye Vas a salir Vas a salir De esta tarde De este lugar Sin ningún tipo de excusa No sé Cuál Cuál es la situación De tu alma En particular Porque no puedo entrar En el interior De tu corazón Pero te puedo decir Con toda claridad Como nos dice la Escritura Que todos tenemos Un problema Que la gran oportunidad Es que tú sepas Que tienes esa necesidad Que necesitas un médico Que necesitas la fuente De aguas Que necesitas una cura Y que esa cura Solamente es Cristo Saldrás de aquí Sin excusa Tu estado Será glorioso Y de definitiva salvación Si tomas a Cristo Como tu salvador Pero Tu estado Será terrible Si sales De este lugar Todavía en rebeldía Podrás ver Podrás entender Que se te ha hecho La oferta Más extraordinaria Has tenido La oportunidad De oír El Evangelio Lo podrás Haber oído Con oídos torpes Lo podrás Haber leído De manera Limitada En las Escrituras Pero aquí Se te ha dicho ¿Tienes sed? ¿Tiene tu alma Necesidad? ¿Hay un conflicto En tu interior Que tienes que resolver? Yo te digo A la luz De las Escrituras Como está diciendo El profeta Isaías En Cristo Tienes la esperanza Y tienes la solución Cristo es el agua De vida Que te va a quitar Esa sed Cristo es Alimento Que te va a quitar Ese hambre Cristo es El abrigo Que te va a recoger Ven a Él Por tanto No vas a salir De este lugar Con la excusa De que no has huido Oídate Tete a mente Poner Toda vuestra intención Escuchar El mensaje De salvación Ahora y siempre Cristo ha venido A salvar A pecadores Y la salvación Es gratuita Para todo aquello Que lo quiera aceptar Que no tenéis que hacer Nada Que vuestros sacrificios Son vanos Que todo lo que habéis Gastado en religión En superstición Y en rituales No sirven para nada Que lo único Que tenéis que hacer Es venid A la fuente de agua Que el Señor Jesucristo Y beber Todo el coste Lo ha pagado Él Oíd Venid Al Señor Dice Y vivirá Vuestra alma Y establecerá Un pacto La misericordia La misericordia firme Esta misericordia firme Que vemos En el versículo Es El constante amor O fiel amor Que es el fruto Nosotros lo traducimos Por misericordia Que al final Tiene una relación Muy íntima Entre los dos conceptos Pero Este Constante amor En el pacto Que ha sido establecido De parte del Señor Es como si El mismo hecho De que tú vienes Y bebes De las aguas Estarás de tal manera Satisfecho Que ya nada Ni nadie Podrá evitar Tener El frescor De saciar el alma Constantemente En ello De que De tu propio interior Van a correr ahora Aguas vivas Que van a satisfacer Tu propia necesidad Venir a Cristo No es un sacrificio Constante En el que tengamos Que repetir un sacrificio Como nos dicen en la misa No es una dependencia Constante De algún lugar Sino que El venir un momento En un hecho En una confirmación Que podáis tener En el momento mismo Que habéis dicho Basta mi necesidad Y bebéis Del Señor Jesucristo Por medio de la fe Nunca más Tendrá sed Es más De ti Habrá Una relación Una intimidad Con el Señor Que podrá Que nunca más Podrá romperse Lo que nos está hablando Es de David Que es el siervo Y que es Nuestro Señor Jesucristo Nos dice aquí En el versículo Que David El siervo El Cristo Es Señor del mundo El testigo El jefe Y maestro Y lo será Para todos Sin distinción Isaías Pone Que es un mensaje Que es para todas Las naciones Dice He aquí Llamarás a gente Que no conociste Y gente Que no te conocieron Correrán a ti El pueblo de Israel Se siente En aquella época Cuando está Isaías Escribiendo este mensaje O trayendo este mensaje Doblegado Por el poder Y el imperio Y va a ser Llevado En exilio Y se puede sentir Que está Solo Que está En un callejón Sin salida Y que no hay Nada Ni nadie Que le pueda ayudar Está en una situación De desesperación Pero el mensaje De Isaías Trae esperanza Y le está diciendo De la misma manera Que tú verás La liberación Y podrás volver A la tierra prometida Le está diciendo Que este mensaje De salvación No es para vosotros Sino para todas Las naciones también Que se va a repartir Por todos los lugares Fijaros Lo que está diciendo Gente que tú nunca has conocido Vendrán Gente que nunca conoció Esta buena noticia De salvación Vendrá Y de pronto Podemos ver A los discípulos De nuestro Señor Jesús Y por todos los lugares Y donde menos se lo esperaban Multitudes venían Tanto a Cristo En primer lugar Como después También al Evangelio Que ellos predicaban Cuán extraordinario Es el Evangelio Que nosotros Nos podemos levantar En cualquier época Y en cualquier circunstancia Y poder decirle Al mundo Hay salvación Hay salvación Para que él quiera oír No depende Del conocimiento Que tú tengas No depende Del origen Que tú hayas traído No importa Cuán lejos Tú te puedas encontrar Hay salvación La invitación Es para ti Ven y bebe De la fuente Que es el Señor Jesucristo Por eso No nos vamos a cansar Ahora Y no se cansará Esta iglesia Y pasará esta generación Y vendrán generaciones Después de nosotros Los jóvenes Y los niños Que ahora tenemos Y seguirán proclamando Este Evangelio Como llevamos Casi dos mil años Predicando el Evangelio No es la religión No es el esfuerzo No es la satisfacción No es por el conocimiento Ni por la ciencia ¿Tienes necesidad De tu alma? ¿Te consideras pecador? ¿Te consideras enemigo Del Señor? Te vuelvo a decir Ven a Él Ven a Cristo Y encontrarás El perdón De tus pecados Y encontrarás salvación De tal manera Que serás Uno más En una inmensa multitud Que no puede ser contada Y podremos ver Reconoce que tienes Una necesidad de perdón Y que ese perdón Es en el Señor Jesucristo Quiera Quiera a Él En su obra misericordiosa Que el mensaje Sea enfatizado Y sea llevado A todos los lugares Por causa De Yahvé Tu Dios Multitudes Vengan y formen Parte del pueblo De Dios De una manera grande Y extraordinaria No hay palabras Elocuentes No hay profunda Teología No hay doctrina Que requiera Estudios profundos Lo único Que tienes que decir Es que si eres ciego Cristo te da la vista Si tienes sed Cristo va a satisfacer Las necesidades De tu alma Ven a Él Y bebe Amén